Ansiedad Y en la boca volverte a besar Tal vez estoy llorando mi pensamiento Y lágrimas son pernas que caen al mar El eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez estoy llorando al recordarme Estreche mi retrato con venesí Hasta tu oído llegue la melodía salvaje El eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estoy llorando mi pensamiento Mis lágrimas son pernas que caen al mar El eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez estoy llorando al recordarme Estreche mi retrato con venesí Hasta tu oído llegue la melodía salvaje El eco de la pena, pena de estar sin ti